Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Miguet y esto es una nueva emisión de La Opinión Hoy, traído hasta ustedes gracias a Tractor Supply, donde encontrarás las mejores ofertas para vivir tus aventuras al aire libre. Hoy es el célebre Black Friday. Es el día más atractivo del año para los consumidores en los Estados Unidos debido a las míticas ofertas en grandes almacenes y productos como electrónicos, ropa, computadoras, entre otros. Sin embargo, también existen otros negocios que ofrecerán opciones para los compradores en estas fechas y se trata de pequeñas empresas que operan en cada barrio, tiendas de ropa, restaurantes, cafeterías, productos de regalos y una larga lista de negocios que operan en cada localidad. Para ellos existe el Small Business Saturday o el Sábado de los Pequeños Negocios, una campaña con la que el gobierno del presidente Joe Biden a través de la Oficina para Pequeños Negocios o SBA invita al público a consumir productos de su barrio. Habla Isabel Casillas Guzmán, administradora de SBA, quien remarca la importancia de apoyar la economía local y sobre todo a los veteranos. Los pequeños negocios son importantes para los vecindarios y las familias, como expertos apuntaron en diversos análisis durante la pandemia, pero regularmente son el primer frente ante un problema económico de alto impacto. Apoyemos en medida de nuestras posibilidades. Al comprar en Tractor Supply, serás recibido como por viejos amigos. Ya sea jardinería, proyectos propios, ofertas festivas o el mejor alimento para mascotas, aquí en Tractor Supply encontrarás las mejores ofertas. Quizá no recordemos tu nombre en tu primera visita, pero en la próxima sí. Estamos para ayudarte a vivir al aire libre con todo lo que Tractor Supply ofrece. Visite hoy mismo su tienda de Tractor Supply más cercana. Hola, ¿cómo están? Les saluda Enrique Hernández. Ya está con nosotros Rafael Cores, quien viene a hacernos las mejores recomendaciones para cine y plataformas digitales en pantallas. Hola Rafa, ¿qué tal tu Thanksgiving? Aquí haciendo la digestión del pavo todavía. Todo bien, gracias. Espero que también la audiencia esté pasando un fin de semana de Thanksgiving agradable. Espero que hayas visto mucho cine y muchas plataformas. Te traigo algunos títulos. Hay dos películas muy diferentes, pero yo creo que interesantes las dos. La primera es Wish de Disney, que como seguramente sabrán, porque han estado promocionándolo durante todo el año, en este 2023 Disney cumplió 100 años. Y esta nueva película de animación rinde homenaje a la historia de Disney. Y bueno, los que hicieron esta película se dieron cuenta, mirando los clásicos de Disney, que la mayoría de los personajes en algún momento miraban al cielo y pedían un deseo. Entonces dijeron, ahí se les encendió la chispa y dijeron, bueno, vamos a hacer una película donde el deseo sea lo central. Y crearon esta Wish, que está protagonizada, o las voces principales son Ariana de Bosé y Chris Pine, en la que nos sitúan en el Reino de Rosas, una isla del Mediterráneo en la que los habitantes lo que hacen es que entregan sus deseos al rey con la esperanza de que les sean otorgados. Pero al entregarlo, olvidan cuál es su mayor deseo, el más preciado. Entonces esos deseos quedan a merced de este rey, que es King Magnífico, la voz de Chris Pine, que en el fondo no se sabe muy bien, se supone que está intentando hacer cumplir esos deseos. Bueno, hay una chica que se llama Asha, muy lista, muy despierta, a la que el rey contrata para ser su ayudante y es la que se da cuenta de que las intenciones del rey en realidad son más oscuras. El rey es el villano porque con esos deseos lo que él hace es quedárselos y hacerse más fuerte. Así que bueno, tiene un look la película como un aspecto bastante similar también a esos clásicos como La Cenicienta o La Bella Durmiente, o sea, películas de hace 70, 80 años. Y bueno, rompe un poco con lo último que nos ha presentado Disney, es como más clasicona, por así decir, pero interesante. Y después un peliculón que se estrena también estos días, Napoleón de Ridley Scott, que es un director que nos ha traído un montón de películas en los últimos 30 años muy importantes. Y aquí revisita la figura de Napoleón Bonaparte con Joaquín Fénix como el actor protagonista haciendo de Napoleón, y bueno, nos lleva a los orígenes del comandante francés, a ese rápido ascenso hasta que se convirtió en emperador y todo a través de la relación que tenía muy intensa con su mujer Josefina. Y es muy espectacular, las batallas son impresionantes y esta es la típica película que yo creo que hay que verla en un cine. Seguramente. Yo creo que las dos recomendaciones son dignas de cine. Imagínate la carga histórica que conlleva ver una película que celebre los 100 años de Disney, con todos los recursos visuales, narrativos, todo esto. Y bueno, qué decir de Ridley Scott, ¿no? Así es. Pero bueno, también el que no quiere ir al cine se puede quedar en casa y hay cositas para ver. Apple TV Plus acaba de estrenar una serie interesante, sobre todo a los que les gusten los monstruos tipo Godzilla. Levanto la mano. Monarch Legacy of Monsters. Son 10 episodios, han ido estrenando, me parece que ya van por el segundo o tercero, y nos pone en un momento posterior a la batalla que hubo en San Francisco entre Godzilla y los titanes. Entonces son dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión que tiene la familia con una organización secreta que se llama Monarch. Entonces las pistas los llevan a ese mundo de monstruos, de Godzilla y demás. Y ahí aparece una figura central que es un oficial del ejército, Lee Shaw. Y la serie nos lleva desde los años, va como, tiene un flashback y va cambiando en dos épocas. Nos sitúa en unos momentos, en los años 50 del siglo pasado y en el momento actual. Entonces este personaje de este oficial del ejército lo interpreta Kurt Russell en el momento actual y su hijo Wyatt Russell en los años 50, lo cual me parece curioso que padre e hijo interpreten al mismo personaje en esta serie. Tenemos un estreno de una película mexicana en Netflix que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. I don't expect anyone to believe me. Es la adaptación al cine de una novela del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, una novela que fue bastante exitosa, ganó premios, que es autobiográfica pero es una ficción. O sea, el propio escritor habla en primera persona, es él en la novela, pero se inventa una historia en la que él le dan una beca para irse a estudiar un doctorado en literatura en Barcelona y justo antes de salir de viaje con su novia para Barcelona, se involucra con una banda de criminales y eso curiosamente le meten problemas pero a la vez le inspira para escribir la novela que él siempre quiso escribir. Así que, bueno, una historia un poco dramática, medio personal, curiosa. Es una película curiosa, interesante. Y fíjate que no te tengo, te fallo, no te tengo documental este fin de semana para destacar. ¿Qué pasó, Rafa? No hay nada que se haya estrenado así como muy interesante estos días, pero sí quiero citar un reality show otra vez que me parece curioso y además mucha gente vio el juego del calamar Squid Game durante la pandemia, la serie de Netflix que fue súper exitosa, esa serie coreana. Bueno, pues les ha ocurrido, cómo no, hacer el juego del calamar pero en reality show con participantes reales que es lo que hacen es que compiten en esas mismas pruebas que vimos en la serie por un premio de 4.56 millones de dólares, que si no recuerdo mal me parece que era el mismo premio que tenían en la serie. Obviamente, aquí no muere nadie. Me lo imaginaba. Pero los juegos son los mismos y está muy bien replicado todo de lo que se vio en la serie. Pues anotado, ya tenemos agenda llena con todas estas recomendaciones. Muchas gracias, Rafa. Muy buen fin de semana para todos. Pantallas es una sección de Rafael Cores para La Opinión Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Les deseo que pasen un estupendo fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo. Gracias por ver el video.